Ahí están todos los nubecinos parados, listos para jugar y todos los golmodis también. ¿Qué ha pasado, golmodis? Se han puesto en fila, ¿listos para jugar también? ¿También van a trepar las cuerdas? Ellos no, solamente los nubecinos. Y ojalá que cojan las cuerdas, que no se caen las cuerdas, que no tienen truco y logren llegar hasta el otro lado de la piscina. El equipo que lo haga va a ser el equipo ganador. ¿Listos para jugar? Sí. Entonces muchísima suerte y grántico. Palman y zoom. ¿A jugar? ¡Vamos! A ver esas barras. Amarillo. Rojo, rojo. Yo creo que el amarillo está con más ánimo que el rojo. ¡Vamos, nubecinos! ¿Crees que lleguen, golmodis? No llegan, ¿ah? Miren, uno de los pocos juegos en los cuales los golmodis se esfuerzan porque los nubecinos lleguen. Normalmente los veo tratando de que no lleguen, golmodis. ¿Qué raro? ¿Qué ha pasado? No sé. Ya me dan pena, ya nunca gano. Ya me dan pena y se quiere que ganen. Y pueden ganar. El rojo, vamos, rojo. Un poco más. Amarillo el agua, entonces. El último que cayó fue el rojo. Ganaron los rojos. ¡Vamos!